¿Qué es la educación universitaria? Que como sabemos que la pelea es larga, que es una pelea dura, que ya hay muchos agoreros que han tratado de decir que como no se consiguió nada en el 2011, entonces ya no hay para qué movilizarse, ya no hay para qué seguir en esto. Sentémonos a dialogar, sentémonos a conversar. Y nosotros queremos decir que siempre estamos dispuestos al diálogo. No ha sido el movimiento social el que se ha negado a dialogar. El problema es que cuando la autoridad es intransigente y exige que ese diálogo se haga en los marcos de este modelo fracasado, nosotros no podemos sentarnos en ninguna instancia a buscar puntos de acuerdo. Queremos que cada estudiante que está sin matrícula, porque ya sea los directores, los alcaldes o este gobierno los excluyó por haberse movilizado el año pasado, tienen que volver a sus colegios. No los podemos dejar sin matrícula. Ellos son nuestra principal lucha hoy día y lo tenemos que hacer en conjunto con la sociedad chilena. El ministro tiene que pronunciarse. Él es la principal autoridad y nos dice que él no tiene autoridad. Por eso es que queremos que las escuelas vuelvan al Estado, porque no podemos tener un ministro de Educación que pesa menos que un paquete de cabritas. Tiene que ser un ministro que se ponga los pantalones en Chile. Por eso estamos hoy día acá, porque queremos que todo Chile salga a las calles. El 25 tenemos que mostrar que somos una fuerza viva. Hoy día acá hay mucha menos gente de la que debiera haber. Y si hoy día seguimos dando la pelea es porque nuestra lucha, la que vimos el año pasado, sigue plenamente virgen. Porque lo que reivindicamos el año pasado, sigue siendo justo, necesario y sobre todo posible. Porque como estudiantes seguimos indignados por este país en que nos tocó vivir y lo queremos transformar. Hoy día, cabros, cuál es la gran diferencia de cómo terminamos el año pasado, y ojalá los compañeros que están gritando también lo entiendan, es que vamos a actuar en unidad. Y por eso, partimos con los compañeros secundarios, habló el Colegio de Profesores, la Corpade, estamos trabajando también con los trabajadores de la educación, porque ya no es posible. Y acá tenemos que hacer una autocrítica, que las demandas se centren solamente en un nivel de la educación. Hoy día tenemos que ver las reformas que queremos desde un punto de vista sistémico, porque no basta con más parches, no basta con cambiar un poquito, tenemos que cambiarlo todo, tenemos que cambiar de paradigma y avanzar hacia la educación como un derecho social universal. No vamos a renunciar en esa lucha, porque los recursos sí están. Porque las grandes fortunas hoy en día están concentradas en unos pocos, y podrían esa misma fortuna financiar un sistema educacional distinto. Porque el Estado se ha desentendido de los derechos que debe garantizar a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Y cuando decimos que no vamos a descansar, queremos decir dos cosas. Queremos decir que en primer lugar, estamos trabajando intensamente porque sabemos que tenemos que tener una propuesta, porque sabemos que hay otra manera de hacer sociedad, hay otra manera de hacer educación. Pero en segundo lugar, estamos diciendo que hay otra manera de hacer democracia, que hay otra manera de entender nuestro deber como ciudadanos. Que ser ciudadano es mucho más que sencillamente votar en las urnas. Que ser ciudadano también es estar acá participando, movilizándonos, y haciendo un llamado a atención a nuestro gobierno que no ha sabido escucharnos. Sí se puede, sí se puede tener un sistema distinto. Durante 20 años nos dijeron que no era posible, que solo se podía avanzar en la medida de lo posible. Bueno, la medida de la posible lo definimos nosotros. Nosotros definimos cuál es la medida de lo posible. Y por eso este miércoles hacemos un llamado a todos los chilenos y chilenas que están cansadas, que están cansadas y cansados de este sistema, que vayamos a las calles y nos movilicemos una vez más.